Acá en Guatemala antes se escuchaba mucho que las personas decían que no querían adoptar niños. ¿Por qué se daba esta situación? Tal vez porque conocieron el caso de Panchito Obando, un niño que fue adoptado por una familia y que después lo que hizo a sus 21 años fue tratar de exterminarla. Hubo una sola sobreviviente. Este es un capítulo más de este segmento especial de Crimen y Castigo. Veamos la historia. Lili, con tan solo 13 años, vivió el peor de los acontecimientos. Su rostro pálido, sus ojos llorosos, sin poder siquiera pronunciar lo que minutos antes había vivido. De un momento a otro se quedó sin su familia. Su hermano adoptivo junto a sus amigos los habían asesinado. Caso que después fue conocido como la masacre de Torreón. Ella, por su astucia, logró sobrevivir para contarlo. Este hecho trascendió en la década de 1950. Masacre en el Torreón, ocurrida el 31 de octubre de 1951. Torreón, ubicado en la sexta avenida y segunda calle de la zona 9, era una reconocida abarrotería, la cual ofrecía una amplia gama de productos. La familia Hidalgo, integrada por don Mariano, su esposa Otilia y sus hijos, Mario, Guillermo, Amparo y Lilian, figuraban como dueños del almacén. En la casa de los Hidalgo Palacios, aquella que era admirada por varios guatemaltecos, de ser un inmueble lujoso, quedó cubierto de sangre derramada por la pareja de esposos y sus tres hijos. Mencionaremos lo que en aquella época llamaban hijo de casa, lo cual hacía referencia al huérfano abandonado en la calle y que una familia adoptaba sin trámites legales. La idea era ayudarlo y de paso recibir apoyo en el hogar o tareas del campo. Y eso fue lo que hicieron con Francisco Obando. ¡Panchito! Obando desde temprana edad estuvo con la familia y según se supo, creció dentro de ella bajo malos tratos, las cuales generaron un resentimiento hacia los miembros mayores. A los 21 años decidió vengarse, pero otros aseguran que este, en lugar de ser agradecido con la mano que le dio de comer, paró convirtiendo lo que fue su hogar en una carnicería. A finales de octubre del 51 se reunió con unos amigos. Sabiendo que la familia era adinerada, decidieron planificar el crimen, matarlos y después quemar la casa para hacer creer que en un incendio murieron y que él sería el único sobreviviente. Durante la noche, Panchito ingresó a dos de los asesinos a su habitación. Escondidos debajo de la cama, tenían que esperar la señal indicada que era cuando sonaran las campanas de la iglesia yurrita. Impacientes y con el deseo de matar a la familia, uno de ellos se adelantó a lo planificado. Ni tiempo a que el campanario resonara acústicamente y vibrara al ser golpeada. Era el momento de actuar y se fueron contra Mariano Hidalgo. La esposa, Otilia de Hidalgo, trató de huir, pero corrió con la misma suerte. Ambos perdieron la batalla y murieron. Después se fueron contra sus tres hijos, Amparo de 19 años, Mario de 18 y Guillermo de 17. La niña acaparó la atención de los periodistas. Por ser la única sobreviviente, ante la duda de cómo logró escapar de los homicidas, la abordaron con varias cuestionantes. Y aunque estaba totalmente desconcertada, explicó que le tocó dormir encerrada en la bañera por un castigo recibido por sus padres y desde ahí escuchó los gritos de sus familiares. Decidió asomarse a la habitación principal y entre el cerrojo de la puerta, sin respiración, con varios latidos del corazón, los ojos fijos y ligeramente abiertos, con pupilas dilatadas, captó las peores imágenes de su vida. Sus padres yacían agonizando. Los vio tirados, llenos de sangre. Intentó salvar a su padre, pero alguien la atacó. Como pudo, logró quitarle el puñal, ese mismo con el que mataron a su progenitor. Y en cuestión de segundos, luchó e hirió a uno de ellos. Después, huyó, pero la siguieron. Sin mirar atrás, corrió por varias cuadras de la avenida Reforma, hasta llegar a la casa de Irene, viuda de Granados, lo que es ahora el cortijo. Sintió esperanza al ver a su madrina. Uno de los asesinos llegó al lugar, pero la señora lo amenazó con dispararle. Otro vecino salió al escuchar los gritos, observó lo ocurrido y corrió al hombre. Además, hizo disparos al aire para atemorizarlo. Fue así como Lili sintió alivio porque por fin pudo estar a salvo. Panchito, por más que quiso cambiar la versión de los hechos, fue delatado por Lili. Además, dos de ellos, quienes fueron los primeros detenidos, contaron la versión real. Después, se procedió a las demás aprehensiones. En la escena del crimen, se analizaron los cuerpos esparcidos por la casa. Verificaron las puñaladas propinadas en distintas partes del cuerpo de todo el núcleo familiar. Contabilizaron alrededor de 80 cortes hechos por cuchillos y machetes, los que prepararon previo al ataque. Al lograr recabar todas las pruebas, pasaron cinco meses para que llegara el día de cumplir con la pena de muerte. Y esta fue aplicada el 20 de marzo de 1952. Los sentenciados y ejecutados fueron... Justino Gutiérrez Santos, Francisco Enríquez Obando, Rivera Orellana, Juan Chávez Pérez y Elías Lemus Carrera.